La fase de crecimiento y consolidación de negocios digitales es un programa de acompañamiento del Ministerio TIC de Apps.co por medio del cual buscamos acompañar a 100 empresas digitales en todo el territorio nacional por medio de nuestros operadores. Durante 16 semanas y de manera 100% virtual, los emprendedores recibirán asesorías especializadas, mentorías, juntas de comité directivo, talleres y herramientas digitales muy importantes para que los emprendedores puedan crecer su negocio de manera sostenible en el tiempo. Para ello, debes seguir los siguientes pasos. 1. Ingresa a www.apps.co o en www.mintic.co.co en la sección convocatorias. 2. Lee los términos de referencia de manera detallada. 3. Inscríbete diligenciando el formulario de inscripción. Recuerda que debes cumplir con los siguientes requisitos para inscribirte. 4. Tener una empresa de base digital constituida legalmente, tales como aplicaciones móviles o web, hardware, software o contenidos de cualquier sector económico en todo el territorio nacional. 5. Contar con un producto digital en funcionamiento, validado y con usuarios activos en un nicho de mercado definido. 6. Tener ventas demostrables de al menos 3 salarios mínimos en un rango de 3 meses en los últimos 12 meses. 7. Por último, no olvides darle clic al botón finalizar. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de julio de 2020 a las 5 de la tarde. Emprendedores digitales, no olviden, hay solo 100 cupos de nuestra convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios digitales. No dejen de inscribirse.